Buen día a todos los amigos y amigas de La Rioja. Lindo estar en La Rioja, siempre me gusta volver. Es muy impactante ver hileras, muchos molinos que van captando viento y van poniendo energía al sistema eléctrico integrado del país. Es un parque que va creciendo, que empezó allá por el año 2011 y que sigue creciendo en el día de hoy y que le permite a la Argentina contar con 200 megawatts que se integran al sistema general. Lo que hace que La Rioja sea una provincia que tenga una potencia en materia energética muy importante que nos va a permitir desarrollar nuestra provincia, generar oportunidades para nuestra gente y fundamentalmente para el desarrollo agrícola, ganadero, industrial y comercial de nuestra provincia. Porque nosotros estamos buscando capitales de esta característica, no solamente que crezcan sus capitales, sino que crecen en forma armónica, con un desarrollo armónico de sus comunidades. Generan oportunidades laborales y generan oportunidades de crecimiento y desarrollo. Somos una generación única en la historia, la generación de la pandemia. Y con todo eso, esa nueva necesidad que nos impone el virus, somos también la generación que no baja los brazos, que sigue invirtiendo, que sigue produciendo, que sigue generando trabajo. Tenemos que valorar este tipo de energía, que es una energía no contaminante, que es una energía renovable. Es una energía que nunca va a morir porque el viento nunca muere y lo estamos sintiendo en todo este rato que estamos acá. Así que La Rioja, ustedes que son un poco pioneras en todo esto, los felicito, felices de estar compartiendo este tiempo con ustedes y agradeciendo que desde aquí puedan darnos mejor electricidad a todos y a todas las argentinas. Gracias, La Rioja, los felicito por lo que están haciendo. Y cuenten, como siempre, con el Gobierno Nacional.